Está mejor también que no te metas con un amante. Pero el corazón tiene razones que la maldita razón no entiende. Sí, doctora, pero en muchas ocasiones no es del corazón. ¿El corazón o qué estamos hablando? Porque la mayoría de las veces habla otra cosa en vez del pensamiento y del corazón. ¿Y qué tú te crees? ¿Que haciendo el corazón no está...? Bueno, en la mayoría de las ocasiones o principalmente cuando empieza esa relación, no hay una relación de sentimiento. Hay una relación de deseo. Es lo mismo, que yo fui... Por eso mi marido no va solo a ningún lado, ni yo. Entonces no le tienes confianza a tu marido. No, no le tengo confianza. ¿Tú sabes por qué? El Papa Francisco pegaría cuernos. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo así? ¿Estamos claros? La infidelidad tiene más razones que hay estrellas en el cielo. Se es infiel por muchísimas cosas. ¿Pero tú sabes por qué se es infiel? Porque hay la oportunidad. Hoy vamos a hablar de cosas prohibidas, de todos esos Romeos y Julietas que se esconden por ahí. Bueno, mi amor, si usted es una señora de su casa y ha pasado por una situación como esa, y también vamos a hablar de los hombres, porque también hay hombres que son amantes, mujeres que son amantes, no le vamos a dar candela a nada más a las mujeres. Así que, doctora Nancy, hable usted antes de que hable yo. Bueno, si hablas ahí, vas a resbalar y te va a dar duro. ¿Por qué? Cuéntame. Primero, quiero aclarar, yo no soy de ninguna religión, yo creo en Dios. Por tanto, yo no voy a hablar aquí de que la moral, y ojo, la moral no se cambia ni se adapta. Los valores son los mismos desde que el mundo es mundo. Y no se pueden cambiar, miren los resultados, de que hayan desaparecido. He dicho esto, comprendo al amante, comprendo al hombre que tiene un amante, y comprendo a la mujer del que está en el medio del lío, ¿verdad? Y comprendo a los hijos. ¿Y ustedes saben por qué no estoy de acuerdo con esto? ¿Por qué? Porque todo se... Ay, Dios mío, doctora. Más niños, hijos, el esposo. La amante vive deprimida porque no tiene al hombre que ama, el hombre no puede con el lío en que está metido, la mujer sufre también, y el que más sufre es el que está en el trío. Ajá, ¿y cómo se hace? Porque tiene... Déjame terminar la idea. Porque tiene que estar bien con todos, y es imposible. O sea, el infiel, el infiel. El infiel, generalmente, cae en alcohol, que es una droga. Y vive ansioso, puede tener episodios de ella, con precoz, problemas sexuales. Y infartos. Y infartos también. Y infartos. Ay, no, pero yo tengo un tío que ha hecho de todo en esta vida, y no tiene ninguna de esas adicciones. Por eso es un vagabundo. Sí, ellos se arrepienten en el momento, y después vuelven en el otro año. No, no, no. No se arrepienten. ¿Tú crees? No se arrepienten. No se arrepienten. No, no. No se arrepienten. Oiganme bien, oiganme bien. Ustedes están hablando de don Juanes, hombres que viven con una mujer y con otra. Hombre, esos son locos. Ok. Esos están mal. Ay, tío. Pero que están locos. Y tienen que cambiar. ¿Y los que tienen dos familias? ¿Eh? ¿Los que tienen dos familias? Igual, mi amor. Ay, Dios mío. Igual, mi amor. ¿Y qué causa esto? ¿Será el trauma de niñez, la falta de tener una figura masculina, el del... Casi siempre. La falta de amor de su madre. ¿Qué falta? Casi siempre es miedo al abandono. Ah. Entonces, tengo un plan B por si las moscas. Exacto. Oye, doctora, pero... Miedo al abandono. A mí no me gusta cuando... Y miedo al compromiso. Doctora, a veces no me gusta cuando tú dices que una infidelidad es culpa de los dos, de la pareja. Culpa no, responsabilidad. Responsabilidad de los dos. ¿Por qué si una, por ejemplo, fue buena esposa, era cariñosa, lo atendía o lo que sea, eso no le da el derecho a él de buscarse a alguien? Oye, 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 oye. ¿Qué es la pareja? Dos. La pareja es algo que se forma de dos personas diferentes. Y la pareja es diferente a la individualidad de cada uno. Ok. La pareja tiene sus reglas. Ok. Y son estudiadas y la pareja tiene fallos. No existe una pareja perfecta. Sí, pero eso no especifica. Espérate, siempre en una pareja hay hoyitos. Ok. Hay hoyitos. Ya. Y cuando hay muchos hoyitos, por ahí se mete un tercero. Bueno. Sí, pero no está mejor que el hombre o la mora. Eso se va por otro día. ¿Sabes qué? Esta bolsa de nosotros tiene muchos hoyitos, me quiero oír. Y está mejor también que no te metas con un amante. Claro, eso es tercero. Pero el corazón tiene razones que la maldita razón no entiende. Sí, doctora, pero en muchas ocasiones no es del corazón. ¿El corazón o qué estamos hablando? Sí, el corazón. Porque la mayoría de las veces habla otra cosa en vez del pensamiento y del corazón. ¿Y qué tú te crees? Que haciendo el corazón no está. No. Porque en la mayoría de las ocasiones o principalmente cuando empieza esa relación, no hay una relación de sentimiento. Claro, no hay. Hay una relación de deseo. Claro, claro. No siempre. Yo no creo eso porque mira, por ejemplo, muchos de los hombres que trabajan en oficina, que tienen la secretaria, comienzan con el cariñito, quieren el cafecito, quieren no sé qué, y ahí no hay sed. Es la tensión, el toqueteo, la ñoñería. A veces cuando no lo sienten en su casa, lo buscan hasta en el ambiente laboral. En la casa también lo buscan en cualquier otro lugar. Pero es bueno que entiendan una cosa. ¿Quién fue quien hizo la diferencia? ¿Fuiste tú? Que es perfecto lo que ella dijo. No es lo mismo una infidelidad que una mujer que ya hay un lazo con ella por mucho tiempo. Yo decía no va a tener una relación de un día, que te encuentras con alguien y pegaste Claro, porque yo estaba tratando de comparar la infidelidad con la deslealtad, cuando ya estás teniendo una relación paralela. Pero lo de las amantes, yo estoy de acuerdo con las muchachas. O sea, eso es porque están buscando salir o llenarse en otras cosas que la verdad no están satisfechos en su relación y son incapaces de ser honestos. Cuando es amante, es mucho tiempo. Vuelvo y te digo, no es lo mismo que yo fui, por eso mi marido no va solo a ningún lado, ni yo, que yo fui. ¿Entonces no le tienes confianza a tu marido? No, no le tengo confianza. ¿Tú sabes por qué? El Papa Francisco pegaría cuernos. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo así? Estamos claros. La infidelidad tiene más razones que hay estrellas en el cielo. Se es infiel por muchísimas cosas. Pero ¿tú sabes por qué se es infiel? Porque hay la oportunidad. La verdad, yo voy a diferir porque yo siento que la gente que es infiel es porque le falta decisión, decidir por su pareja. Estoy de acuerdo. Uno decide por su pareja todos los días, a toda hora para poder estar con esa persona. Y bueno, como decimos, no, que queremos que el hombre sea honesto, pero ¿por qué un hombre? Vamos a ponernos en los zapatos a los hombres, porque estamos pensando como mujer. ¿Por qué un hombre va a ser honesto cuando tiene a su mujer de su casa que le limpia, que le cocina, que le cuida a los muchachos, que le prepara la comida? Y entonces tiene la otra de la calle que con esa sí le da la buena vida, van de viaje, resuelven buenos, hacen de todo. Pero oye, pero oye, pero oye, mujeres, abran los ojos, las mujeres están siendo más infieles que los ojos. ¿Qué? Y ahí están las estadísticas. Ok, entonces ya no se pueden defender a las mujeres. Al final nos olvidamos que no importa si el hombre o la mujer es la que pega el cuerno. Al final es un círculo vicioso porque se vuelve rutinario la vida de una pareja. Entonces lo hayas hecho una vez, hayas escogido a la amante que hayas escogido, hombre o mujer, todo va a volver a lo mismo. A una rutina en donde va a venir otra persona que también va a llenar ese supuesto vacío que tienes en la relación anterior y va a volver a hacer exactamente lo mismo. Oigan, rápido, quiero decirles. No, yo no creo. Los países donde son más infieles o hay más amantes es en Brasil, México, Colombia, Argentina y Chile. Y República Dominicana. Vengan aquí, cuáles son ustedes. Ah, le han dado su cuernito. No, Dios mío. Ay, a mí una vez sí. ¿Cuánto esperanzas tengo que levantarme? Sí, bueno. Miren, pero ya cerrando y un consejo que doy, sean honestos no tanto con su pareja, sino con ustedes mismos para que sea más feliz en este mundo. Gracias. 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 Gracias.